Hola, bienvenido a Filniños. Mi nombre es Miguel y hoy voy a trabajar un ratito contigo. ¿Sabías que en este 2020 un perrito muy famoso cumple 70 años? Ese perrito es Snoopy. Snoopy y Charlie Brown fueron creados el 4 de octubre de 1950 por Charles Monroe Schultz. Al principio Snoopy se comportaba como un perrito común y corriente, pero conforme pasó el tiempo fue adquiriendo cada vez más rasgos humanos. Snoopy en sus aventuras ha sido explorador, detective, corredor de autos y hasta astronauta. Y comenzó a aparecer en tiras cómicas. Hoy vamos a transformar una caja de cartón en un dipobítico. Y te preguntarás, ¿qué es un dipobítico? Es un dispositivo posicionador y visualizador de tiras cómicas. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Una caja de cartón, palitos de madera de 30 centímetros, tijeras, lápiz, sacapuntas, borrador, hojas blancas, regla, silicón frío, cinta o pegamento y tapitas de diferentes tamaños. Paso 1. Vamos a marcar un rectángulo en uno de los lados de la caja para crear la pantalla de nuestro dipobítico. Del lado izquierdo vamos a marcar una línea vertical del grueso de nuestra regla. Del lado derecho trazaremos una línea a 6.5 centímetros de la orilla. Arriba y abajo trazaremos una línea horizontal a 2 centímetros del borde. Con eso tendrás marcada la pantalla de tu dipobítico. Recorta con cuidado el rectángulo que acabas de trazar. Para ello, ayúdate con tu lápiz. Con cuidado, haz un agujero en la caja. Así. Y con las tijeras, recorta ese rectángulo. Una vez terminado, debería verse así. En las tapas de la caja, traza una cruz a 1.5 centímetros del borde en cada una de las cuatro esquinas. Por arriba y por abajo. Aquí. 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 Y aquí. Luego, con cuidado, con tu lápiz, haz un agujero con la punta y ensánchalo de forma que quepa un palito de madera. Una vez que hayas hecho los agujeritos, haz un recorte que llegue al orificio para que puedas colocar los palitos cuando vayas a terminar el dipobítico. Así. Y así. Y por aquí podrás, entonces, introducir los palitos. Puedes decorar tu dipobítico agregando los detalles que quieras. Yo utilizaré tapitas de plástico para simular botones. Mide la altura de tu caja. La que estoy utilizando mide 16 centímetros y medio. Ahora, toma varias hojas blancas y de forma horizontal, traza una línea a 16 centímetros de altura. Esto hará que tus hojas sean medio centímetro más pequeñas que tu caja. Después, recorta por esa línea las hojas que marcaste. Une tus hojas recortadas formando una tira. Trata de que te queden derechitas, no como a mí. Esta tira de papel te servirá para crear tu tira cómica. Deja dos o tres centímetros en los extremos para poder pegar tus palitos al cómic. Procura dejar dos centímetros arriba y abajo para que lo que dibujes aparezca correctamente en la pantalla del dipobítico. Mide también cuánto tiene de largo la pantalla y procura que tus viñetas no sean más grandes que ese tamaño para que se vean correctamente. En mi caso son 20 centímetros. Una vez que tienes marcado el espacio que vas a utilizar con tus viñetas, puedes comenzar a dibujarlas. Recuerda que también puedes empezar por el título. En mi caso, haré una historieta que suceda en un salón de clases. Yo procuro dibujar todo con lápiz y después entintar con un marcador. Esto hace que se vea mejor tu dibujo. No importa si con el lápiz los trazos te quedan chuecos. Al momento de entintarlos, puedes corregirlos. Pega los palitos de madera en los extremos de la tira cómica usando un poco de cinta, pegamento o silicón. Dale la vuelta a tu tira cómica y agrega el silicón. Coloca tu palito y trata de enrollarlo un poco. Recuerda tener paciencia para que pegue. Con los palitos pegados, debe verse algo así. Enrolla tu tira cómica desde el final, procurando que el inicio sea lo último que se enrolle y así termine siendo lo primero que se vea. No importa si tu rollito no queda muy apretado. Con tu tira cómica enrollada, estamos listos para colocarla dentro del dipobítico. Ahora, coloca los palitos en los agujeros que hicimos antes. Por la parte donde está tu caja abierta, ingresa tu tira cómica y ten paciencia. Esto cuesta un poco de trabajo. Haz que el palito se introduzca por los orificios de la parte de abajo de tu caja. Ahora, cierra las pestañas de la parte superior de tu caja. Invita a alguien de tu familia y haz girar los palitos de madera en la escuela. Cuando yo digo brilla el sol, ¿qué tiempo es? ¡Tiempo de ir a la playa! Este es el dipobítico que hicimos nosotros. Pero no te preocupes si no tienes cajas grandes. Puedes usar cajas de cualquier tamaño. Espero que te hayas divertido mucho y que hayas tenido una gran experiencia con nosotros aquí en Fil Niños en Casa. Compártenos tu dipobítico en redes sociales con el hashtag Fil Niños en Casa. Recuerda también que las tiras cómicas y los cómics son formas de contar historias a través de imágenes. Por favor, sigue dibujando y cuenta historias. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!